... ... ... Robben, Robben, recorta, puede buscar el disparo, allá va el primer lanzamiento por parte de la selección holandesa, minuto 9 de juego a cargo de Arki Robben. Sí, la típica jugada de Robben, ¿no? Engañar que va para afuera para enganchar hacia adentro su pierna y después meterle la rosca al palo más lejano del portero. ...amada con el centro, al final no le queda más remedio que buscar la incorporación de Nazanake por el costado izquierdo. Este busca el envío largo al segundo palo, no hay nadie, el rechace para Tete, disparo defectuoso, Robben con la cabeza y el balón se pierde alto. Y vuelta a empezar con Toni Villena. Villena, largo ese envío hacia Jansen, Jansen dejaba el balón para Pavel, reclama mano y el colegiado señala penalti. ...contrar el gol que le dé vida, que empiece a creer, es verdad que le pegan la mano desafortunada, ¿no? Realmente esa mano. El capitán de la selección holandesa, allá va el lanzamiento, a Loparenka y a punto estuvo con el Pierre Olsen de llegar a tocar la pelota, 1-0. Bueno, pues no, sorprendiendo, el disparo para Arjen Robben, se queda enganchado ese balón, Mignaldu, balón a córner. Allá va Ryan Babel, lanzamiento, fuera. ...justito al palo izquierdo. Aparece Agustinson, por si acaso, el pase de Toibonen, Agustinson el centro al área, el remate de Berga, atrapó finalmente Silesen. Al final es Jansen, el que consigue llevarse ese balón. Dejando para Ryan Babel, que aparece nuevamente por el costado izquierdo. Recorta, viene hacia el interior del área, encuentra a Robben, el disparo de Robben, ¡qué golazo! ¡Gol de Holanda! ...el único que insiste, el que busca esos duelos individuales. Y a la hora de chutar, chuta de una manera formidable. Decíamos, o bien por derecha o bien por izquierda, tiene que buscar esos duelos individuales. Rekic. Ojo, dos, dejando de cabeza ese balón, y el remate de Wijnaldum, atrapado por Olsen. Acá lo vemos, nadie presiona al que tiene el balón. Una bajada de cabeza, y el que entra de segunda línea, en este caso, Wijnaldum. Pero realmente nadie es el... Glin, presionado por Marcus Berg, pierde la pelota a Toibonen, deja para Marcus Berg. Marcus Berg en la frontal, quiere aguantar con el balón, esperando la llegada de algún compañero. Aparece Forsberg, el disparo, ¡alto! Saque de puerta favorable a Holanda. Lo consiguió, aunque ahora es el que recibe, el propio dos. ¡Dos! El disparo con la pierna derecha. Se pierde por línea de fondo. No empalmó bien la pelota. Después de ese intento de colgar el esférico. ¡Suscríbete al canal!